No puedo ser en heridas de mi vida La muerte voy a recordarte Pero yo no puedo olvidarte Voy a tesorer aunque yo me muera Donde yo me encuentre robaré por tu alma Voy a tesorer aunque yo me muera Donde yo me encuentre robaré por tu alma Y yo no puedo ser en heridas de mi vida Me gusta amarte y recordarte Pero yo no puedo olvidarte Voy a tesorer aunque yo me muera Donde yo me encuentre robaré por tu alma Voy a tesorer aunque yo me muera Donde yo me encuentre robaré por tu alma Cuando se quiere como te quise No puedo ser en heridas de mi vida Voy a tesorer aunque yo me muera Hoy voy a tesorer aunque yo me muera Donde yo me encuentre robaré por tu alma Hoy a tesorer aunque yo me muera Donde yo me encuentre robaré por tu alma ¡Eso! 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 Creo que eso se le olvido preguntar a la chica de Salvador Joven que te le dieron a dedicar alguna canción si yo digo porque me veo que la tomaste de sorpresa la muchacha Sí, sí, así es. Pero representando ese bonito canal, pues acá tenemos pura gente de ambiente, pura gente divertida. Sí, así es, y también lo hice de todo corazón, esperando que me haya gustado. Y con zapatos de tacón. Las niñas se ven mejor, dicen, con zapatos de tacón. Y con sandalias también, con tenis, con chanclas, con esta suave chapina, con de las sirenas, con parejo todo. A chuña. A chuña, cabalito también. Pero bueno, en esta ocasión les vamos a cantar por ahí, a todas esas mujeres bellas que tenemos por acá presentes. Con zapatos de tacón. Ay, para la otra bien lo traen para otra fiesta, pero ahorita no se preocupe. Solo tengan pegado con las piedras porque no voy a hacer que se vayan sin uñas. Sí, es bien complicado andar con tacones. Y a chuña. Una pechuña, estábamos como en el patio de la casa. ¡Gracias! Bueno, vamos a seguir disfrutando de este bonito ambiente con Grupo FL y con todo y el público que está por acá presente. Así es, a seguir gozando y a seguir bailando con Grupo FL. Y creo que estas canciones que vienen ahorita, creo que todos alguna vez ya las hemos escuchado. Acá vemos puros bichos, puros bichos. Y ya las hemos oído en algún video en un tiktok o algo ahí. Así es. Y si las conocen, pues me gustaría que las canten con nosotros. Si las conocen, después es un grito pero bien fuerte. Así es. ¡Gracias! 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 Tome, agüita grillo, ya lo estaba interrumpiendo, ¿no? Vení. Bueno, vamos a hacer un pequeño círculo por acá. Y va a ir pasando una chica de cada canal a bailar una partecita y una canción que Grupo FL tiene preparada ahí. Grupo FL tiene preparada una canción. Y, pues, ahí elijan quién que pase a representar su canal. Que elijan a la más bailarina ahí. Pues, claro. A la más... También Jorge no puede. Eso porque representando a Jorge. Aventuras y más. Y por acá tenemos a Jackie. ¿Cómo? Eso pues, claro. Si no, no fuera una aventura más, ¿verdad? Eso. Bueno, siento que creo que ya las chicas ya se pusieron de acuerdo. ¿Verdad? No, no, no. ¿Quién más? Usted va a pasar. ¡Ja, ja, ja! Aquí hay pura energía, pura energía. Pura sopita de marisa.